Hola, hoy vamos a ver cómo instalar Unity en Ubuntu 18.04. Instalaremos Unity 7.5 y la nueva versión de Unity, la versión 8. Pero esta, en mi caso, no me funciona. Por lo tanto, ya me diréis si a vosotros os funciona. Esta es una nueva versión de desarrollo y según el tipo de ordenador parece ser que aún no funciona. Bueno, como podemos ver, al iniciar sesión solo tenemos Ubuntu y Ubuntu Wildland. No tenemos Unity. Por lo tanto, vamos a proceder a instalarlo. Iniciamos sesión. Lo primero de todo, actualizamos el sistema. Una vez se ha actualizado, podemos proceder a la instalación de Unity. Aceptar. Vamos al terminal. Ahora reiniciamos y ya tendríamos Unity instalado. Unity. Y aquí tenemos disponible Unity en la versión Ubuntu 18.04. Pero si nos hemos fijado bien, el inicio de sesión no era el de Unity. Por lo tanto, vamos a instalarlo también. Lo podríamos haber hecho todo de golpe. Ahora instalaremos el inicio de sesión. Pero si hubiéramos querido instalarlo todo a la vez, hubiéramos usado esta instrucción. En este caso, como solo nos falta el inicio de sesión porque hemos instalado Unity, quitaremos el Unity y ya está. Vamos a aceptar. Nos pregunta cuál queremos predeterminado. Y podemos elegir entre Genome o Unity. En este caso, pues vamos a elegir Unity porque ya hemos visto que en Genome aparecía. Aceptar. Reiniciamos. Y ya lo tenemos convertido totalmente a Unity. Ubuntu, Ubuntu Wayline y Unity. Y ya lo tenemos convertido totalmente a Unity. Y ya lo tenemos convertido totalmente a Unity. Ahora os enseño cómo os aparece el menú integrado. Como podemos ver, Firefox. Os aparece el menú. Una vez instalado Unity 7.5, vamos a proceder a desinstalar Unity. Abrimos el terminal. Y voy a enseñar la versión. Para que veáis que es la 7.5. Antes de desinstalarlo, tenemos que indicar que el inicio de sesión sea el de Genome. Ya que lo vamos a desinstalar, el inicio de sesión de Unity. Con todo Unity. Decimos que va en la Gm. Y listo. Vale. Bueno, dice que ha fallado, pero no hagáis caso. Funciona bien. Una vez hecho esto, procedemos a desinstalar. Una vez cambiado el inicio de sesión, procedemos a desinstalar. Una vez desinstalado, le decimos que haga un auto-remove para que acabe de eliminar todos los paquetes innecesarios. Reiniciamos. Y podemos ver que ya no queda ni rastro de Unity. Ahora procederemos a instalar Unity 8. Si no hubiéramos desinstalado Unity 7.5, podríamos arrancar con Unity 7.5 y con Unity 8. Os recuerdo que solo os voy a explicar cómo instalar y desinstalar. Pero no os lo voy a enseñar funcionando, porque mi ordenador no funciona, ya que está en una versión de desarrollo y posiblemente en muchos ordenadores no os funcione. Si a alguien le funciona, que nos lo comunique para saber en qué situaciones está funcionando. Procedemos. Lo primero que hay que hacer es instalar el repositorio. Pero en vez de hacerlo por consola, hoy lo voy a hacer diferente, para que veáis otras formas. Repositorio aquí. Y cuando hacemos ADD-APT-Repositorio, se añaden aquí los repositorios. Por lo tanto, vamos a añadirlo directamente. Pegar. Y añadir origen. Una vez lo tenemos añadido, como podemos ver, cerramos. Recargar. Y vamos a dar el detalle, porque nos mostrará un error. Nos da un error. Falló de repositorio. Digo que aquí no se ve bien. Vamos a hacerlo desde consola. Terminal. Opteo un date. Y aquí, ¿qué nos dice? Que hay una subclave pública. No está disponible. Nos falta una clave. Bueno, pues vamos aquí a ver si nos da la clave. Abrir enlace. Y podemos ver que aquí lo tenemos. Keyring. Pues vamos a instalar la clave. Vamos a ver. Para añadirla ponemos el siguiente comando. La keyring que habíamos comentado. Y que lo añada ADD en las keys. Ah, me he equivocado. Perdona. Ring. Bueno, ya está añadida. Nos dice que se ha añadido. Y si queremos comprobarlo, podemos volver a ir a los repositorios. Aquí en autenticación. Podemos ver que tenemos purpose build. Y la clave siguiente. Que si vamos al error. Al error este. Aquí tenemos. Veis, coincide. 4B. Y acaba en 3F1. Bueno, continuamos. Una vez ya tenemos el repositorio añadido. Procedemos a la instalación. Bueno, procedemos primero a la actualización. Para que coja bien los repositorios. Sudo apt-update. Ahora ya no nos da error. Y ahora sí que ya podemos instalar Unity 8. Veamos. La siguiente instrucción. Ha ido muy rápido. La enseño. Un momento. Maximizamos. De esta instrucción aquí. Vale. Sudo apt-instal Unity 8 Desktop Sesión. Y el inicio de sesión, como hemos indicado antes. Ahora es muy importante instalar el inicio de sesión. Porque tendremos que arrancar con este inicio de sesión para que nos salga la opción de Unity 8. Si no, no aparece. Con el inicio de sesión de Genome no aparece Unity 8. Por lo tanto, sí o sí tendremos que arrancar con Unity. Vale. Desea continuar. Bueno, como he comentado ya antes, en este caso tenemos que indicar el inicio de sesión de Unity. Porque si no, no nos aparece la opción. Por lo tanto, aceptar. Bueno, ya lo tenemos. Ahora reiniciamos. Bueno. Esto es Unity. Vale. Ubuntu. Nos arrancaría con Ubuntu. Unity 8. Como podemos ver. Unity 8. Pero como ya os he dicho en el vídeo, a mí no me arranca bien. Os lo enseño. Y volvemos al inicio de sesión. Malgo, si pongo Genome. Podemos ver que me arranca. Por lo tanto, si alguien lo quiere probar y le funciona, pues que nos lo diga. Yo lo he probado en la máquina virtual, que es con lo que estoy haciendo en el vídeo, y en mi máquina real. Y en ninguno de los dos casos me funciona. Es más, en la máquina real tengo que reiniciar el ordenador una vez iniciado porque ya no me deja ni volver a poner el usuario y la contraseña. Bueno, una vez instalado, visto que no funciona, pues vamos a desinstalarlo, ¿no? Pues procedemos a la desinstalación. Es muy similar a la que hemos hecho antes. Vamos al terminal. Terminal. Bueno, podemos ver que diferentes software tenemos. El terminal era diferente. Scopes. Esto me suena a que no estaba la configuración. Veis un poco. Comentaros que Unity 8 está pensado también para móviles. Y que al parecer, Debian lo va a rescatar. O sea, lo abandona Ubuntu y parece ser que lo rescatará Debian. Ya veremos qué sucede con Unity. A ver. Bueno, aquí el terminal. En el que tendremos que ejecutar. Y luego al final os pondré unas imágenes que he sacado de internet para que veáis un poco cómo es Unity 8. Ya que no lo hemos podido ejecutar. Ponemos la instrucción para desinstalar. Y podemos ver que Unity 8 de Stop Session, que es lo que habíamos instalado, Ubuntu System Setting. Que esto me lo ha instalado al instalarlo, pero al parecer hay que ponerlo para desinstalarlo. Que son las opciones que os he enseñado. Y luego el inicio de sesión. Pero si hacemos esto, ya la tenemos otra vez liada. Porque luego no podremos iniciar sesión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el inicio de sesión. Como hemos hecho antes. Por lo tanto, quitamos esto. ¿Dónde lo teníamos? Cambiamos. Aceptar. Indicamos que arranque GDM3. Para el inicio de sesión. Nos da error, pero como antes ha sucedido, nos ha funcionado. Y ahora desinstalamos. Y ahora desinstalamos. Paste. Ya os he comentado, Unity 8 Desktop Session es lo que hemos instalado. Esto es la configuración que os he enseñado. Y esto es el inicio de sesión. Así. Y después de desinstalar, como siempre, cuando haces una desinstalación, el app... No, este no. Hay que no ver. Aquí. Sudo apt auto remove. Sí. Fijaros que la S está en mayúscula. Y luego hay la N en minúscula. Cuando un signo está en mayúscula, quiere decir que apretando Enter, realizará esa acción. Por eso yo no pongo ninguna letra. Directamente aprieto Enter. Reboot. Bueno, inicia post de nombre. Aquí no hay nada. Y vemos que las aplicaciones nos han desaparecido. Por lo tanto, ya lo tenemos totalmente desinstalado. Tal y como os he comentado, os adjunto unas imágenes donde se puede ver el aspecto de Unity 8. Pero si buscáis por internet podéis encontrar imágenes y vídeos con más detalles. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo aquellos que sois fans de Unity. A mí personalmente ya me gusta Genome, como he comentado en alguna otra ocasión. Y si os ha gustado el vídeo, pues darle a me gusta. Y si os gustan mis vídeos, pues suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Adiós.